José, a que vaya a ideas sabiendo que tenía autonomía. Cuando habla de los funcionarios, cuando se habla de Acevedo, se habla de Miguel y de como alguien que, me sale la palabra fiel, tal vez no sea la mejor palabra, pero de una persona de mucha confianza. ¿Te sentís así vos? Sí, porque yo actué con lealtad siempre. Lealtad, esa sería la palabra. Cuando me dijeron algo, yo lo hacía y cuando no estaba convencido de hacerlo, también decía yo, eso no lo hago. Y siempre me manejé de esa manera. Es decir, hay situaciones en donde se me dice, Acevedo siempre dice, si es sí, es sí, si es no, te va a decir que no. Dicen Miguel, nunca dicen Acevedo. Y te va a decir que no. No me digas que gobernador, no me preguntes porque no voy a responder, pero hubo situaciones en donde venía y me decían, Miguelito, es mucho gobernador que es así. ¿Es así? Sí. Sí. Entonces, ah, bueno, vamos, no. Entonces, era como que venían a preguntarme a mí algo que había dicho gobernador, que se supone que es indiscutible lo que tiene que ser. Pero ahora te han dicho que vas a ser cabeza de un poder. Sí. Puede haber muchos no. Sí, puede haber. Sí. ¿Puedo imaginarme una relación tensa con Caldo? No, yo siempre sigo de consensuar, de almundarme en las distintas situaciones. Puede haber algún choque por alguna circunstancia especial, pero para acomodar y acondicionar las cosas. O sea, yo lo que quiero es trabajar por el bien de Tucumán, de los tucumanes y tucumanas, sin ninguna otra intención que esa. A mí, hace un poquito tiempo atrás, dos meses, yo no era un candidato a nada. Y si Dios, la Virgen, la Pachamama, el universo, lo que quiera, me puso en otro lugar. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser qué? Dios, la Pachamama. Para mí, Dios, pero hay otra gente que cree en el universo. ¿Cómo te dijo Mansur? ¿Cómo fue la llamada de Mansur?